Apertura del embalaje de IMRS. Bienvenidos a Swiss Bionic Solutions, líderes del mercado en sistemas de magnetoterapia para uso profesional y doméstico. Gracias por elegir el sistema IMRS Prime de nuestra empresa, el sistema de estimulación de resonancia magnética más avanzado y versátil en el mercado. En este video guía les mostraremos cómo configurar su sistema IMRS Prime por primera vez, que está incluido en su sistema IMRS Prime. Antes de abrir el embalaje, por favor inspeccione la caja por signos visibles de daños. Si nota algún daño, se recomienda abrir el paquete en presencia del transportista. Asegúrese de que no haya daños y que todos los componentes estén presentes. Abra la caja, levante la solapa superior y retire con cuidado la unidad de control y todos los componentes incluidos. Guarde la caja externa en caso de que necesite devolver el sistema para reparación. Gracias por ver el video. ¡Gracias! El paquete incluye los siguientes elementos El panel de control La carcasa está hecha de aluminio cepillado Tenemos una pantalla táctil de 10.2 pulgadas En los lados hay dos tomas Jack para auriculares o cascos Dos puertos USB Uno para la conexión al sistema opcional de estimulación de ondas cerebrales Hexagon Brain Y otro para descargas con memoria USB Un botón de encendido para activar y desactivar el sistema Y dos botones para controlar el volumen del sistema En la parte trasera el cable de conexión al conector box Ya está insertado en la carcasa El conector box Es el hub central entre el panel de control IMRS Prime Y todos los aplicadores disponibles En el lado de la carcasa de aluminio Encontrarán 6 conectores para varios aplicadores Tres a la izquierda y tres a la derecha Además encontrarán dos conectores para Hexagon Sense opcional Para la medición de valores SPO2 y AKRV Así como dos puertos USB adicionales Para conectar el sistema de estimulación de ondas cerebrales Hexagon Brain El adaptador de corriente La unidad de alimentación viene con varios adaptadores para diferentes países Todos los sets de IMRS Prime siempre incluyen un aplicador para todo el cuerpo para generar Campos magnéticos pulsados En las versiones IMRS Prime Hybrid y Trial Proporcionamos el aplicador Total Body Fir con función adicional de infrarrojos lejanos La estructura de panal del material del aplicador es biocompatible y transpirable Previene la sudoración y es muy fácil y simple de limpiar con un paño suave y agua tibia y jabón El aplicador Total Body tiene un control óptico de la función Un LED situado cerca de la salida del cable indica el correcto funcionamiento del aplicador Con un color verde durante el funcionamiento El campo magnético pulsado cambia de polaridad cada dos minutos Esto está indicado por el LED que cambia de color a turquesa Si el LED se ilumina en rojo significa que hay un mal funcionamiento En este caso por favor contacte al servicio al cliente de Swiss Bionic Solutions El aplicador Total Body está dividido en tres segmentos por costuras Y debe ser doblado en forma de S en las dos costuras en direcciones opuestas En ningún caso debe ser doblado o enrollado para no dañar las bobinas de cobre integradas Todos los sets de IMRS Prime también incluyen un aplicador local Hexagon Pad Puede ser utilizado para aplicaciones locales Por ejemplo, en el área de la rodilla, en el hombro o en la espalda Como el Total Body tiene un control óptico de la función Que indica el correcto funcionamiento El Hexagon Pad no debe ser doblado o enrollado Y al igual que el Total Body puede ser limpiado con un paño suave y agua tibia con jabón Todos los sets de IMRS Prime, excepto el Basic, también incluyen el aplicador Hexagon Spot Puede ser utilizado para aplicaciones localizadas Por ejemplo en pierna, brazo, cuello, espalda y zona pélvica Las dos bobinas deben permanecer opuestas durante el tratamiento local Para formar el llamado efecto Helmholtz En este caso se genera un campo magnético homogéneo en el centro del aplicador Aumentando así su eficiencia Hexagon Spot tiene una banda elástica para una fácil aplicación Como los otros aplicadores Está equipado con un control óptico de la función Que indica su correcto funcionamiento Y puede ser limpiado con un paño suave con agua tibia y jabón Para todos nuestros sets de IMRS Prime Ofrecemos como opcionales dos accesorios adicionales El Hexagon Brain Junto con su IMRS Prime Hexagon Brain les permite estimular las ondas cerebrales Con señales ópticas, acústicas y cromáticas Para este propósito Se generan secuencias de específicos haces de frecuencia A través del visor con LEDs parpadeantes Y se activa la salida de audio El visor Hexagon Brain tiene 12 LEDs RGB Incorporados para cada ojo Que están completamente oscurecidos para un rendimiento óptimo Una banda elástica permite un ajuste fácil Y el cable USB se conecta directamente a uno de los puertos USB del conector box Hexagon Sense Hexagon Sense permite activar una funcionalidad muy avanzada De su sistema IMRS Prime Durante el tratamiento PMF Datos biológicamente importantes Son leídos del dedo del usuario a través del sensor AKRB IMRS Prime procesa los datos, calcula la variabilidad de la frecuencia cardíaca Y ajusta la intensidad del campo magnético Además se lee y registra la tasa de saturación de oxígeno periférico Todos los datos son almacenados por el sistema Y pueden posteriormente ser descargados y procesados Por un software de análisis externo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!